Vamos a tener que escuchar mucho, mucho más que antes y entender y ponernos más que antes en el lugar del otro. Básicamente va a ser una campaña de reencuentro porque vamos a poder volver a mirarnos a la cara y decirnos de un lado y del otro lo que sentimos, lo que nos pasó, lo que esperamos hacia más adelante, lo que pensamos concretar. Yo creo que eso va a ser lo bueno de esta campaña. Querida Catamarca, Lucía Corpazzi, precandidata a Senadora Nacional. Lista 502, celeste y blanca, frente de todos.